¿Qué tanta diferencia podría haber entre dos bicicletas que en papel son prácticamente lo mismo, pero que cambian un poco los componentes? Hoy día vamos a responder esa pregunta. La comparación que vamos a hacer es entre una NS Bikes Snap E1 del 2017 y una Snap 161 del 2018. Si bien cambiaron el nombre del modelo, se mantuvo la gama de componentes y una buena parte de la geometría del cuadro. ¿Cuáles son los componentes que se mantienen sin cambio? La potencia de 45 milímetros, el manillar de 780, el asiento Octane One Rocket y los frenos Ram Guide R, que son de 200 milímetros adelante y de 180 milímetros atrás. Si bien las masas son NS Rotary, el 2018 la masa delantera es Boost, dos llantas NS Enigma Roll en la modelo 2017, versus una Enigma Roll adelante y una Enigma Rock atrás. Eso es prácticamente todo el cockpit con frenos y ruedas que prácticamente no cambian de un modelo a otro, incluyendo también como les contaba todo el comportamiento mecánico de la bicicleta, lo que es pivotes y sistema de suspensión. Diferencias. Si les soy bien sincero, no sabía que habían tantos cambios pequeños en la geometría de estas bicicletas hasta que revisé las tablas para hacer el video. Siguiendo con las diferencias, tenemos un Choc Rock Choc Deluxe RT3 contra un Fox Float DPX2. Una Rock Choc Lyric RC versus una Fox Float Fit 4 Boost. Un Dropper Rock Choc Rock Choc Revert versus un KS LEB Integra. Eso es más fácil de pronunciar. Mangos Octane One versus NS Hold Fast. Motor Trovati versus Race Face. Misma combinación con las bielas. Neumáticos Maxxis Minion DHF versus un Schwalbe Magic Mary y un Novinik atrás. Y el peso por catálogo va de 13,6 a 13,8 sin pedales. Eso es en kilogramos. Y algo me hace pensar que la diferencia entre esos 200 gramos están en los neumáticos. No lo comprobé, así que no puedo saber a ciencia cierta, así que ahora estoy divagando. Ya saliendo de tanto dato técnico, el 2017 estuve haciendo malabares para dejar la snap andando parejo en términos de progresividad. En la primera andada me di cuenta que me iba a costar un montón fondear la horquilla, pero el recorrido se me desplomaba debajo del choc. Tomé el toro por las riendas, saqué el token que traía la Lyric y literalmente ogué el choc en espaciadores de volumen para intentar nivelar la progresión de la horquilla con el choc. El 2018 no me nacieron esas ganas insaciables por modificar la bicicleta porque fábrica andada mucho más pareja de progresividad. Comparado con RockShox. Para quienes me conocen un poco, ¿saben que soy un fan de SRAM? Germán igual es fanboy. Este van es súper fanboy, este van a mal snap. Desde el bloqueo de la pata de cambio para sacar la rueda con facilidad hasta el diseño del sistema completo. Encuentro que le meten cabeza a sus productos y están innovando constantemente. Dicho esto, con las patas de cambio SRAM GX, creo haber sentido una pérdida de performance al final de la temporada e incluso doblé la pata de cambio de la snap 2017. Pero si somos bien sinceros, fue meterle un palo en los rayos. ¡Mierda! ¡Oh! ¡A lo handy! Así que no sé qué es lo que haya pasado allá abajo, pero puede haber sido un palancazo brutal. El 2018 llegó el Mega Range. No, no, no. ¿El Shimano? El Shimano XT. Desde que vi ese piñón, sabía que no nos íbamos a llevar bien. El cambio de esta corona a esta me tuvo pasando cambios para arriba y para abajo constantemente en una pendiente constante para mantener un mismo ritmo. O sea que hay un salto demasiado notorio entre los dos piñones. Lo que más me gustó de la pata de cambio Shimano es que está bastante menos expuesta que el diseño de SRAM. Y hasta ahí llegan mis piropos. Y habiendo usado SRAM tres temporadas seguidas, perdí totalmente la práctica para quitar una rueda sin bloqueo, así que era algo que evitaba totalmente. Aparte de eso, activar y desactivar la palanquita no me hacía ninguna gracia. Antes de tener problemas con el dropper original de la Snap E1 del 2015, instalé un KSL EV íntegra que tenía en mi ex-dici. Funcionó perfecto hasta que llegó el mítico RockShock Reverb. ¡Oh! ¡Lo dije bien, man! El Reverb funciona y se ve lindo, pero el remoto es duro de activar, el dropper es duro de bajar y al final de la temporada se quedaba pegado con el frío. Una mantención más tarde volvió a funcionar, pero ni mi antiguo KS, ni el de la Snap 2018, ni el de la Kona de la Vale, a mí al menos no me dieron ni un problema de ese estilo. Sí, el KS se queda pegado en las mañanas, el remoto que tiene es incomodísimo de activar, pero al menos es suave, y el sistema en sí es muy confiable, al menos en mi experiencia. ¿Y qué hay del comportamiento de la bicicleta? Si fuera posible vendarme los ojos para probar una bicicleta contra la otra, creo que sabría exactamente cuál es cuál. Con la Snap 2017 lo pasé increíble, le pedí bastante y me puse sus buenos porrazos también. Tengo tremendos recuerdos arriba de esta bicicleta y no cambiaría esa experiencia por nada. Pero, si me dan a elegir, me quedo con el Ferrari rojo sin pensarlo dos veces. Sí, tiene una transmisión que no me gusta desde el piñón a la corona, pero hasta ahí llegan mis quejas. El resto de los componentes, si no los mantuvieron, los mejoraron, o al menos funcionan mejor en esta bicicleta. Me atrope a decir que Fox es lo que mejor le viene a la Snap en términos de progresividad para que la bicicleta ruede más parejo de recorridos, lo que para mí es tremendamente importante y si bien me habría gustado meterle algunos espaciadores de volumen al shock para mejorar aún más este efecto, no fue algo terriblemente necesario y finalmente nunca lo hice. Como detalles rápidos, nunca había probado mangos tan ricos como los de la Snap 2017. Creo haber sentido más pedal bob en la Snap 2018 que la 2017 y eso se lo atribuyo al cambio en la cantidad de dientes de la corona. Poner una corona más grande obligadamente cambia del anti-squad de la bicicleta. ¿Qué dije? ¿Los pedales que usé en ambas bicicletas son los mismos? ¿Los mismos que a estas alturas están hechos bolsa? Sin duda alguna me gusta mucho más la estética de la Snap 2018 y las masas con las pulseras se autolimpian mucho mejor en las masas brillantes de la Snap 2017 que en las opacas de la 2018. Si llegamos a una conclusión, efectivamente sí, el cambio de los componentes puede hacer cambios notorios en la bicicleta tanto para bien como en algunos casos para mal. Es por eso que lo mejor es averiguar bien sobre las características de los componentes, así que si quieres deja un comentario sobre cuál de todos los componentes mencionados en este video te gustaría hacer un review. Creo que eso es todo para la comparación entre la Snap 2018 y la 2017 así que si te gustó este video dame un like. Si tienes algún amigo que le gusta tener este tipo de conversaciones nerds sobre bicicletas compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Gracias! ¡Gracias!